Y bueno pues a 163 años de la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin desde luego pues Luis Manuel Ortiz está aquí para platicar al respecto de la misma a quien tengo el gusto de saludar, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días, un gustazo estar aquí nuevamente en persona con ustedes y bueno como siempre aprovecho para mandar un saludo a mis tres fans favoritas Areya, Kenia y Margarita Mejía, como siempre que nos están viendo Ahí está, saludos, también tienen una seguidora tanto tú como Lea que es mi madre querida Luquita, siempre nunca se pierde todo lo que dicen Gracias y un beso a Lea que está aquí con nosotros Sí, también a Lea que como siempre pues ya la extrañamos aquí Lea, te esperamos Y bueno vamos adentrándonos en este tema como tal, ¿cómo lo podemos introducir? Bueno, 163 años de la publicación de uno de los libros más exitosos de la historia de la literatura y que además es pionero en la divulgación científica 163 años de la publicación del libro El origen de las especies por Charles Darwin que en su primera edición se agotó el día que se publicó No solamente toda esta controversia y que ha seguido a través de todos estos años acerca de la evolución de las especies, acerca del origen de la humanidad de la evolución del hombre, que ahorita vemos algunos de los mitos que se han generado alrededor de esto pero fue un best seller, el día que se publicó se agotó Y la segunda edición también se agotó el día de su publicación y además ha sentado, es uno de los primeros libros de divulgación científica para no especializados además normalmente se publican artículos y libros para la gente del área Charles Darwin escribió en un idioma sencillo para no especializados además un compendio de más de 10 años de investigación y que ha cambiado la visión de la ciencia y sobre todo la visión de la biología y se volvió muy popular el término evolución aunque él no inventó ese término, no fue el primero en usarlo antes de Darwin ya había varias teorías acerca de la evolución de las especies y que significa la evolución, que hay cambio que las especies no son fijas y que no tienen un plan que también es algo que de pronto cuesta trabajo comprender no existe una línea hacia donde las especies se dirijan por ejemplo, no es correcto pensar, no es posible que un cocodrilo va a evolucionar en un ave porque no hay una línea y de ahí vienen varios mitos también Charles Darwin nunca dijo en ninguna parte que el ser humano descendía del mono esa fue una burla que hicieron de su teoría los que no la entendieron en su momento sino que lo que sí dijo y que es correcto, que compartimos ancestros comunes hay especies, poblaciones que van evolucionando, todos vamos evolucionando y que algunas dejan una descendencia que con el tiempo, con los millones de años de evolución dan origen a una especie completamente diferente y otras son como los dinosaurios algunas especies de dinosaurios que son troncales que se terminaron y ahí acabaron Claro, y bueno pues este libro como dices, publicación pues que generó un impacto tanto en la biología, en la ciencia hasta en la psicología también En todo Y bueno, a tu interpretación personal, ¿cómo podría sintetizar la teoría del mismo? Ah bueno, no es tan complicado La evolución es un cambio que se lleva a cabo a lo largo de millones de años Las especies no estamos fijas Los individuos somos distintos aunque pertenezcamos a la misma especie y el ambiente va seleccionando por eso la teoría de la evolución de Darwin es la evolución de las especies a través de la selección natural así como las personas que crían animales como tus gallinas por ejemplo se hacen selecciones para hacer cruzas y obtener diferentes variedades de la misma especie la naturaleza selecciona a los seres vivos y también otro mito que hay respecto a la teoría de la evolución es que en primer lugar el ser una teoría la descalifica no, en ciencia cuando hablamos de una teoría es un conjunto de hechos fehacientes, comprobables y no es solamente una idea no es como en teoría hoy va a llover no, una teoría científica es un hecho comprobable como la evolución y la otra es que los que cambiamos somos los individuos pero formamos parte de la misma especie y a lo largo de millones de años las poblaciones que conformamos estos individuos estas especies como los seres humanos estas pequeñas diferencias acumuladas son las que hacen que el grupo llamado especie cambie y dé origen a una especie diferente o se mantenga en el tiempo oye, ahorita que voy a hacer un pequeño paréntesis un sutil paréntesis ahorita que mencionabas gallinas ya estábamos en el chisme de mis gallinas antes de entrar aquí pero por ejemplo yo había escuchado que dicen que las gallinas son descendientes de los dinosaurios ¿esto qué tan cierto es? completamente cierto los dinosaurios no se extinguieron del todo todos los grupos de dinosaurios sino algunos dieron origen a las aves las aves actuales son descendientes directos de los dinosaurios es increíble pensar en un tiranosaurus rex y en un colibrí por ejemplo y están completamente perfectamente relacionados genética, histórica, evolutivamente no es que las aves sean dinosaurios sino que son descendientes directos de los dinosaurios ok, y bueno entonces así como por ejemplo se menciona descendientes de los dinosaurios bueno, ya quedó esa duda gracias ahora, si he escuchado mucha gente decir eso que somos descendientes del mono entonces esto podríamos catalogarlo como incorrecto es incorrecto completamente y es una visión muy distorsionada y que ha tenido en los últimos años mucho auge con este resurgimiento de los negacionistas y de los terraplanistas y que niegan la evolución porque es un error pensar de esa manera no descendemos de los monos ni ningún chimpancé se va a convertir en un ser humano en ningún momento tienen líneas evolutivas diferentes pero si compartimos un ancestro común de hecho todos los seres vivos plantas, animales, hongos compartimos un ancestro común los primeros seres vivos que surgieron en nuestro planeta dieron origen a toda esta mega diversidad que vemos hoy en día de hecho hablando de en diversidad de especies y de evolución nunca en la historia de nuestro planeta ha habido tal diversidad de especies como la que tenemos hoy imagínate el registro fósil es mucho menor la diversidad de especies comparado con lo que hay hoy en día por eso es la responsabilidad de entender muy bien todos estos conceptos pero también de actuar a favor de la conservación de las especies que siempre estoy insistiendo en eso cuidar desde nuestra casa que es lo que hacemos que consumimos no tirar basura no contaminar los océanos porque hemos creado inclusive ya una era geológica que es que es llena de basura ¿no? el registro fósil dentro de unos años dentro de unos cientos miles de años va a ser un registro de basura una capa de basura totalmente y bueno va a ser interesante seguir analizando esto 163 años te queremos agradecer Luis Manuel Ortiz ¿dónde te encontramos? en nuestras redes sociales estamos en todas como Sisma Social Media con mucho gusto para este y cualquier otro tema relacionado con ciencia con marketing digital ya saben a sus órdenes muchas gracias te esperamos próximamente muy pronto gracias y así nosotros nos vamos a una pausa que dice con nosotros esto es Nuestro Día